Hola, Acuario. Feliz jueves 21 de noviembre de 2024. Se acerca el final del año y con él, una energía especial que te envuelve y te impulsa a mirar hacia adelante con ilusión. El frío comienza a sentirse más intenso, las calles se iluminan con las primeras decoraciones navideñas y el ambiente se llena de magia y anticipación. Es un momento perfecto para reflexionar sobre todo lo vivido y planificar nuevos objetivos. Hoy, la palabra que resonará en tu mente es renovación. Te encuentras en un punto crucial para hacer cambios significativos en tu vida. Quizás has estado sintiendo que algo necesita transformarse, que hay situaciones o hábitos que ya no te aportan lo que antes. Este es el día ideal para tomar decisiones valientes y dar pasos hacia esos cambios que tanto deseas. Es posible que sientas una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo que se avecina. Es normal, los cambios siempre traen consigo cierta incertidumbre. Pero recuerda, Acuario, que eres un signo valiente y creativo, capaz de adaptarse y encontrar soluciones innovadoras. Confía en tus habilidades y en esa intuición que tantas veces te ha guiado por el camino correcto. En el ámbito profesional, las estrellas indican que se presentan oportunidades interesantes. Puede que surja un proyecto nuevo o una propuesta que te invite a salir de tu zona de confort. No temas aceptarla. Este desafío podría ser el impulso que necesitas para crecer y demostrar todo tu potencial. Además, contarás con el apoyo de colegas y superiores que valoran tu dedicación y talento. Si estás desempleado o buscando un cambio laboral, hoy es un buen día para actualizar tu currículum y explorar nuevas ofertas. Las energías están a tu favor y es posible que encuentres esa oportunidad que se alinea perfectamente con tus intereses y habilidades. No dudes en tocar puertas, aunque pienses que son inalcanzables. A veces, la clave está en atreverse. En tus finanzas, es importante que mantengas un equilibrio. Si bien es tentador dejarse llevar por gastos impulsivos, especialmente con las promociones previas a las fiestas, es fundamental que planifiques y priorices. Considera hacer un presupuesto y establecer metas de ahorro. Esto te dará tranquilidad y te permitirá disfrutar de tus logros sin preocupaciones innecesarias. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo. De esta forma, estarás siempre al día con las novedades y las energías que el universo tiene preparadas para ti. Volviendo a ti, en el aspecto personal, es un momento propicio para fortalecer los lazos con tus seres queridos. Puede que últimamente hayas estado muy centrado en tus asuntos y hayas dejado de lado algunas relaciones importantes. Hoy es el día perfecto para reconectar. Una llamada, un café o simplemente un mensaje pueden significar mucho. Recuerda que el apoyo y cariño de los demás son fundamentales en nuestro camino. En el amor, si tienes pareja, es posible que sientas la necesidad de renovar la relación. No porque algo vaya mal, sino porque deseas profundizar y crear nuevas experiencias juntos. Propon actividades diferentes, sorprende a tu pareja con un detalle o simplemente dedica tiempo de calidad a estar juntos. La comunicación será tu mejor aliada. Expresa tus sentimientos y escúchalos de tu pareja, esto fortalecerá el vínculo y les permitirá avanzar juntos. Si estás soltero, las estrellas señalan que podrías conocer a alguien especial. Mantén los ojos y el corazón abiertos. A veces, el amor aparece cuando menos lo esperamos y en los lugares más insospechados. No fuerces las situaciones, simplemente, sé tú mismo y deja que las cosas fluyan de manera natural. Aprovecho este momento para recordarte que en Videntes.com puedes encontrar orientación personalizada y detallada. Las mejores tarotistas y videntes están ahí para ayudarte a entender mejor las energías que te rodean y ofrecerte consejos valiosos. No dudes en visitar la página si buscas respuestas o simplemente deseas profundizar en algún aspecto de tu vida. En cuanto a tu salud, es esencial que prestes atención a tu bienestar físico y mental. El estrés acumulado puede pasar factura si no lo gestionas adecuadamente. Busca actividades que te relajen y te llenen de energía positiva. Ya sea practicar deporte, meditar, leer o simplemente disfrutar de un buen paseo al aire libre, lo importante es que te permitas desconectar y recargar pilas. Con la llegada del frío, también es recomendable cuidar tu sistema inmunológico. Una alimentación balanceada, rica en vitaminas y minerales, te ayudará a mantenerte fuerte y prevenir resfriados. No olvides abrigarte bien y descansar lo suficiente. Tu cuerpo te lo agradecerá. ¿Sabías que en Horóscopodeacuario.es tenemos una lista de correo a la que puedes unirte? Así recibirás directamente en tu correo las últimas predicciones, consejos y noticias especialmente pensadas para ti. No te pierdas la oportunidad de estar siempre informado y conectado con las energías que te acompañan. Retomando nuestro mensaje, es importante que hoy prestes atención a las señales que el universo te envía. A veces, las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, solo necesitamos detenernos y observar. Quizás encuentres inspiración en una conversación casual, en un libro o incluso en un sueño. Mantén la mente abierta y receptiva. Una anécdota que podría inspirarte, un acuario que conocí decidió un día, en una fecha como esta, cambiar radicalmente su camino profesional. Dejó un trabajo estable para perseguir su verdadera pasión. Aunque al principio enfrentó desafíos y dudas, con perseverancia y confianza en sí mismo, logró triunfar y ahora se siente plenamente realizado. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para seguir nuestros sueños y que, a veces, los mayores logros requieren actos de valentía. No olvides tampoco dedicar tiempo a tus hobbies y actividades que te apasionan. Estas son fundamentales para mantener un equilibrio en tu vida y para alimentar tu espíritu creativo. Ya sea pintar, escribir, bailar o cualquier otra actividad, permítete disfrutar y expresarte a través de ellas. Ah, y antes de que se me olvide, si este mensaje te ha resultado útil o inspirador, no dudes en compartirlo con otros acuario o con personas que puedan beneficiarse de él. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo y crecimiento. En el ámbito social, es probable que recibas invitaciones para eventos o reuniones. Aunque a veces prefieres la soledad o los entornos conocidos, te ánimo a que te aventures y aceptes esas propuestas. Podrías conocer a personas interesantes que aporten nuevas perspectivas a tu vida. Además, las experiencias compartidas se enriquecen y nos ayudan a expandir nuestros horizontes. Recuerda también que no estás solo en tus desafíos. Si te sientes abrumado o necesitas consejo, busca a alguien de confianza con quien hablar. Las cargas compartidas suelen hacerse más ligeras y una nueva perspectiva puede ser justo lo que necesitas para encontrar soluciones. Para finalizar, quiero recordarte la importancia de vivir el presente. A veces, nos preocupamos tanto por el futuro o nos quedamos anclados en el pasado, que olvidamos disfrutar de lo que tenemos aquí y ahora. Cada día es una oportunidad única, llena de posibilidades y aprendizajes. Aprovecha al máximo cada momento y agradece por las pequeñas cosas que hacen que tu vida sea especial. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que este mensaje te haya proporcionado claridad, inspiración y motivación para enfrentar tu día con optimismo y determinación. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido valioso contigo. Y, por supuesto, te invito nuevamente a visitar videntes.com para consultas personalizadas y a unirte a nuestra lista de correo en horóscopodeacuario.es. Estamos aquí para acompañarte en tu camino y ofrecerte las herramientas que necesitas para brillar con luz propia. Que tengas un día maravilloso, lleno de oportunidades y alegrías, Acuario. Confía en ti, en tu intuición y en las energías positivas que te rodean. El universo tiene grandes cosas preparadas para ti. Hasta pronto.